Ahora, más y una pequeñísima historia. Yo tengo una prima que es bruja y quería que me pusiera en contacto con un cantante que hubo en los años 50 que se llamaba Eddie Cochran. Pero mi prima se fue de viaje y me tuve que ir a ver a Rappel. Y hablando con Rappel solo me puse en contacto con un primo segundo, Elvis Presley, con lo cual no pude hacer nada, para enviarle a Eddie Cochran un disco que me había pedido en la segunda vida, del que viene a continuación. Él confiesa que para ser feliz solamente quisiera un camión. ¡Yo soy feliz con Loquillo! Bien, esta es una canción realizada con los informes de Amnistía Internacional contra la Tortura en España. Esto es Los Ojos Vendados. ¡Gracias! 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 Maldigo mi destino Mi estrella se cruzó A lo largo de mi vida Mi suerte no nació Vení comprensión Sin poner ambición ¿Cómo es posible morir? Si en este mundo no has logrado vivir Trabajar por el dinero O vender tu voluntad Destraudar a un buen amigo O compartir la soledad Tienes derecho a pedir Que te permitan subsistir ¿Cómo es posible morir? Si en este mundo no has logrado vivir Maldigo mi destino Maldigo mi destino Mi estrella se cruzó A lo largo de mi vida Mi suerte no nació Pedí comprensión Sin poner ambición ¿Cómo es posible morir? Si en este mundo no has logrado vivir Transcurridos varios años Mi desgracia sigue igual De defraudar a un buen amigo De defraudar a un consumidor No lo consigo superar Tengo derecho a pedir Que me permitan subsistir ¿Cómo es posible morir? Si en este mundo no has logrado vivir ¿Cómo es posible morir? Si en este mundo no has logrado vivir ¿Cómo es posible morir? Si en este mundo no has logrado vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!